¡Hola ayer! Carnales, miren dónde estamos. Estamos en la fuente de sodas de retos famosos, ¿eh? No, que se den un quemón. Miren nada más. Les voy a explicar que se trata de este reto, ¿ok? Va a pasar un participante de cada equipo, ¿ok? Ok. Y aquí se les va a dar su helado. Pero no crean que es un helado normal, no. Este helado solamente está aquí en retos famosos. Este helado es como, hagan de cuenta, como la cajita feliz. Va a traer una sorpresa. Y ustedes me tienen que decir de qué se trata la sorpresa, a qué sabe su sorpresa. Ahora sí, mi Ramón, pásale por acá y véngase de este lado. ¡Bienvenido a ustedes, mi Andrés! Por acá, vengas por acá. Acomódense, acomódense. Ahorita les vamos a pasar. Siéntense, mi bebé. Sí, ok. Está en su casa, nosoté. Perfecto, buenísimo. Ya está. Órale. Ya está a su helado. ¡Vamos, va a atargar! Y hasta que yo les diga, nos empezamos a atascar. Digo, una, dos, tres, vámonos. Vámonos. Vámonos, Rikis. Vámonos, Rikis. Hortas, no se preocupen. Aquí les paso su cervecita. Les paso su cervecita. El que ya sepa, hasta que ya prueben su sorpresa, tienen derecho a decírmelo. Yo sé que es chile. Chile se llama frijoles con chile. ¿Chile? ¿Frijoles con chile? Con chile, con chile. ¡Viento! ¡Y rellento! ¡No, este es a positivo! Fernanda, Fernanda, vengase, Fernanda. Y Eli, vengase. ¡Otra, amigo! Usted, déjalo ahí. ¡Qué olisio! ¡Vale, mamacita, que yo les digo! ¡Y corre! ¡Vámonos! 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 ¡Cómale, mi hija! ¡Chúpame, chúpame! ¡No, no, no lo rompas! No lo rompas, tienes que comerlo. ¡Mostaza! ¿Quién ya sabe? ¿Quién sabe? ¡Mostaza! ¡Si es mostaza! ¡Si es mostaza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplávele! ¡Su premio y su punto! ¡Su premio fue la mostaza! ¡Su premio fue la mostaza! ¡Y su punto fue porque lo adivinaron! ¡No, no! ¡Qué río es de mí! ¡Mi querido Armando! ¡Juntando y llores! ¡Vengase! ¡Venamos! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Armando! ¡Cómetelo todo! ¡Armando! ¡Cómetelo todo! ¡No, no adivinan! ¡Cómale, muérdele! ¡Frijoles! ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, Frasquita? ¡Frijoles! ¿Estás segura? A ver, mórdele bien. ¡Cómale bien! ¡Jardina! ¿Eh? ¡Jardina! ¡Ya, ya, hijo! ¡No, no, ya! ¡Atul! ¡Ya te... Princesa, me estoy re bien, pero ya te ganó el capitán! ¡Es veraz! ¡Ya te ganó! ¡Es Jardina! ¡Es Jardina! ¡Es Jardina! ¡Es Jardina! ¡Vamos a ver qué es Jardina! ¡Vamos a ver! ¡Ramón y Fer! ¡Venga, Jardina! ¡Venga, Jardina! ¡Venga, Jardina! ¡Ahora tú con Ramón, ve! ¡Venga, anda el grandote, ve! ¡Para que sientas un grandote a tu lado! ¡Venga, déjate venir! ¡Venga, venga! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! A ver si nos logra. Ya saben, a las mujeres las cuido con dieta. Oye, pero ¿por qué no me siguen? ¡Vámonos, Ramón! ¡Vámonos, Ramón! ¡Vámonos, Ramón! ¡Hasta que yo les diga! Va, empiecen por arriba. No se vale el partido, ¿eh? ¡Empezamos! Y uno, dos, y ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ramón! ¡No se vale meter las manos! Espérate. ¡Vamos, Juera, vamos! ¡No tengas de la boca chiquita, Fer! ¡Vámonos, Ramón! ¡Ah, sí! ¡Oh, qué! ¡Vámonos! ¡Oh, es que les... ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Azúcar! ¡No, no, no, no! ¡Azúcar! ¿Qué es? ¡No, sal! ¿Qué es? ¡Sal! ¡Oh, sí! ¿Sí? ¿No, no, no? ¿Seguro? ¿Sí? ¡No! ¡Sí, sal, carnal! ¡Junta para tu equipo, mi vida! ¡No se preocupe! ¡Mire, ya déjelo! Así, mire. ¡Ay, mire! Por lo menos la cerveza y un limoncillo. ¡No, exacto! Y, ay, mija, usted también para qué hace caras. ¡Y, sal, y sal! Si es al ladito, te lo ha ch... ¡No me digas! ¡Ah! ¡Qué horror! El marcador va ganando hasta el momento, ¿eh? Fíjense. Equipo Daddy, seis. ¡Mame! Del equipo de Armando Cuatro. Y si tienen algún problema, aquí, queden y suscríbanse enemigos... ¡Mame! ¡Mame! ¡ entrepreneurs, ke ahead, Bates, 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 Blacks, Bates, 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 PS, Bates, Y, Mame! Gracias.